Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy les voy a contar el cuento de Cuidado Alfonso. ¿Saben quién es Alfonso? Alfonso es un niño que tiene 5 años y lo que más le gusta es jugar con su papá o con la caja de herramientas de su papá. Como su papá muchas veces está ocupado y no lo puede atender y jugar con él, Alfonso le pide la caja de herramientas. Este día, que les voy a contar hoy, el papá estaba muy entretenido leyendo y de ratos mirando la tele. Y Alfonso le dice, papá, ¿puedo jugar con la caja de herramientas? Porque él sabe que cuando el papá está así medio distraído le dice que sí que puede jugar. Bueno, Alfonso, puedes jugar con la caja de herramientas, pero ten cuidado con la sierra, no te vayas a cortar. No, papá, tranquilo, le dice él. Alfonso va corriendo a buscar la caja de herramientas y comienza a clavar maderitas. De pronto le dice, papá, ¿puedo usar ese banco viejo que tienes todo roto que ya no sirve? Bueno, Alfonso, pero ten cuidado, no agarres la sierra que te puedes cortar. No, papá, tranquilo. Y ahí sigue Alfonso. Empezó a martillar, pero ¿saben lo que le pasó? Se martilló el dedo gordo. No dijo nada para que papá no lo rezongara. Papá, le dice de pronto, preciso el metro para medir unas maderas. ¿Puedo tomarlo de la caja de herramientas? Bueno, Alfonso, sí, pero ten cuidado, no agarres la sierra, no te vayas a la sierra. No, papá, tranquilo, le dice Alfonso. Y Alfonso sigue y sigue construyendo. De pronto le dice el papá, ¿qué estás haciendo, Alfonso? Nada, papá, sigo jugando. Bueno, ten cuidado, no agarres la sierra. No, papá, es que en realidad ya ahora no la podía agarrar. ¿Saben por qué? Porque había quedado metido adentro de la construcción que había hecho. Y para él esa construcción era como un helicóptero. Entonces Alfonso se puso a jugar y viajaba con su helicóptero por la selva. Recorría, veía elefantes, veía leones. Y el papá por allá le decía, no estás jugando con la sierra, Alfonso, ¿verdad? No, papá, tranquilo, le dijo Alfonso. Pero de pronto en la selva se le apareció un león y le saltó. Alfonso se asustó. Estoy atrapado, papá, el león me va a agarrar. No es preciso la sierra. La sierra no, dice papá. Socorro, auxilio, le decía Alfonso. En eso el papá dejó de hacer lo que estaba haciendo, que era leyendo y mirando la tele, y le dice, voy en tu ayuda, Alfonso. Mejor lo que hago es que me subo a tu helicóptero y voy a pasear contigo. Ahí estaba contentísimo Alfonso, que su papá se puso a jugar con él en su helicóptero a recorrer y a viajar. Pero de pronto, el papá escuchó que estaba por empezar un programa en la tele que le gustaba mucho. Y entonces le dice, bueno, Alfonso, ahora me voy a bajar de tu nave espacial, de tu helicóptero, y voy a buscar la sierra para que pueda salir de ahí adentro. Y Alfonso le dice, no, no, la sierra no. Te puedes hacer daño, papá. Y yo, en realidad, puedo salir solo. ¿Qué? le dice su papá. Alfonso, qué pícaro eres. Me engañaste. Me dijiste que no podía salir para que viniera a jugar contigo. Sí, dice Alfonso. Eso es lo que hice y lo logré. ¿Y qué les parece? ¿Les gustó? Qué pícaro era Alfonso. No precisaba de la sierra. Lo hizo para que su papá jugara con él. Allí está muy contento porque logró lo que quería. Bueno, un besito y hasta mañana. Si les gustó, mañana les cuento otro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!